El programa de atención integral a la primera infancia que tiene el municipio de Envigado. Desde el 2015 se le solicitó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que fuera la Secretaría de Educación y Cultura la que administrara toda la operación de la atención integral a la primera infancia en todas sus modalidades. Ahí es donde nace la estrategia Tejiendo Sueños. Nosotros tenemos un eslogan en este gobierno que es vivir mejor un compromiso con Envigado. Desde la administración anterior se inició el trabajo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que en asocio con ellos se manejara esta estrategia. Y los chicos que nosotros no podemos atender por la modalidad de ICBF los atendemos con una modalidad propia. Entonces damos un cubrimiento total. Pensamos en que el primer ejercicio y el más significativo hay que hacerlo en los chicos de primera infancia. Y si tenemos nuestros niños en las mejores condiciones, con los apoyos y demás que necesitan, pues le apostamos a que la calidad de la educación del municipio de Envigado, que siempre ha sido reconocida a nivel nacional, pues tenga mucho más auge y mucha más presencia dada esta apuesta que hacemos. Con el ICBF tenemos hogar infantil, que es el hogar infantil Michín, tenemos cinco centros de desarrollo infantil, tenemos también madres comunitarias, el municipio de Envigado con recursos propios, tiene una modalidad que la llamamos la modalidad propia y es donde atendemos todos los niños que por algún motivo no nos pasan la focalización del acceso de ICBF, pero igual requieren la atención. La última modalidad es la modalidad de preescolar integral. Lo que busca es garantizar la atención integral de los niños en el grado transición, que serían los de cinco y seis años, para poder darle cumplimiento a la ley que establece que la primera infancia va hasta los seis años. Alzando las manos, ¿qué hay en Francia? A ver, Luciana. La Torre Infer y este arco. ¿Y este arco? ¿Cómo se llama? Nosotros trabajamos desde las estrategias de primera infancia, que son el arte, la literatura, el medio ambiente, música. Ah, una cosa muy importante es que el trabajo es muy lindo porque es integrado con las familias. Los proyectos de nosotros de exploración es siempre buscando que la familia esté involucrada en cada una de las actividades con los niños. Tenemos, por ejemplo, el modelo de gestión de educación inicial. Y ese modelo de gestión de educación inicial lo que busca precisamente es que las secretarías de educación al interior de su estructura identifiquen todos los procesos y procedimientos de educación inicial. Los asuman y los incluyan dentro de sus manuales de funciones y procedimientos, en sus sistemas de gestión de calidad. Participa la Secretaría de Salud, participa el Bienestar Social, participa la Secretaría de Educación. Entonces lo que buscamos con eso es que todo el municipio tire en torno a apoyar los programas y los procesos de primera infancia.